Este 2012 Azteca 13 evoluciona, vamos a reinventarnos, seguiremos siendo el canal que une a la familia mexicana, dando pasos hacia adelante, con un histórico cambio fortalecimos el prime time de lunes a viernes con grandes producciones de novelas, extranormal y al extremo, se convirtieron en éxitos indiscutibles durante los fines de semana, Además, Cosas de la Vida logró colocarse como el favorito de las amas de casa, solucionando y ayudando a las mujeres mexicanas, ahora en el 2012 superaremos toda expectativa, las mejores producciones en telenovelas las tendremos en Azteca 13, espectaculares historias llenas de suspenso, intrigas, romance, pasión, amor, Producciones realizadas en los más bellos y típicos paisajes mexicanos, protagonizadas por las grandes estrellas de Azteca, junto a jóvenes talentos formados en nuestra escuela que ya son las grandes promesas de Azteca Azteca, en unitarios, Azteca novelas crece con nuevas producciones, historias que serán contadas de forma más atractiva, actual, controversial, de interés social y con gran valor informativo, en los que nuestros televidentes serán parte interactiva en cada capítulo, desarrollando además oportunidades y alianzas estratégicas con importantes casas productoras. En este 2012, Azteca 13 abraza a los más jóvenes y pequeños de la familia, con divertidos e innovadores programas infantiles y juveniles, presentados por grandes íconos de la televisión mexicana, como también, magníficas producciones con reconocidos conductores, atractivos y entretenidos contenidos, unirán a la familia mexicana todos los fines de semana, conquistando así nuevos nichos de mercado. Nuestra oferta de programas de concurso, se reforzará con el regreso de uno de los favoritos de la televisión mexicana, el rival más débil, acompañado de las nuevas temporadas, doble cara y pascua, éxitos comprobados, ahora renovados, vuelve también con su gran segunda temporada, ¿Quién quiere ser millonario? Sin duda uno de los programas de concursos más famosos de la televisión a nivel mundial. En deportes, rebasaremos fronteras, haremos historia. Solo cada cuatro años tenemos esta gran oportunidad de transmitir en vivo y en directo este gran evento olímpico. Ahora, desde Londres 2012, tendremos la más completa cobertura con el mejor equipo de especialistas, los comentarios más acertados y calificados, sin perder ningún detalle. Este año será decisivo para el rumbo de nuestro país. Es así que Azteca Noticias tendrá la más completa y veraz cobertura de las elecciones 2012. Analistas y expertos mantendrán informada a la sociedad, generando conciencia en nuestros televidentes, informándolos de todos los detalles de este importante proceso electoral. En el ámbito internacional, Azteca Noticias nos llevará también todo lo relacionado a las elecciones de Estados Unidos. Destino 2012. Y funcionaremos en el mundo de la comedia con una nueva barra de humor que hará reír al país entero. Con atrevidas producciones como Chepancho, Matrimonios y El Paquetón, Azteca 13 será la mejor terapia para todos en sus casas. La evolución es desarrollo. Transformaremos las ideas en éxitos. Tendremos nuevos formatos de reality show, espectaculares ofertas, inigualables producciones como My Name Is, Dancing Nation, Got Talent, Singing Nothings, Total Blackout. Haciéndonos aún más competitivos, seremos la mejor opción de entretenimiento. Para Azteca 13, este 2012 el objetivo es acercarnos más a los televidentes, ser la mejor oferta televisiva, mantenernos a la cabeza con la máxima tecnología en HD y 3D, que nos han hecho pioneros en la televisión abierta de nuestro país y de habla hispana. Es por eso que en el 2012 Azteca 13 renace y Nova revoluciona.